Bueno, allí mirá que mal sacó Lucero, recuperó Jara, viene para Tunesi, Tunesi para Jara, se viene Jara y está, Jara tiró, gol, 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 de Villamitre, de Villamitre, Jarita, Jarita, bendito seas, definió de derecha, imposible para el arquero Lucero que se queja, fue el que se mandó el moco, el saque de arco corto, recuperó Jara, Jara para Tunesi, Tunesi para Jara, definió Cruzado y Villamitre, está ganando 1 a 0 en la recta final del primer tiempo, volvió el fútbol, volvió nuestro fútbol, el regreso de las emociones, el regreso a la cancha, es como volver a vivir de a poquito, volver a soñar a través de una pelota, como nos enseñó el Diego, una recuperación que viene del error, Garrafal, del arquero Lucero, rechazo corto desde el saque de arco, Jara para Tunesi, Tunesi para Jara, definición Cruzada, del ex Libertad y San Sinena por Gabriel Jara, en tiempo cumplido, terminó el primer tiempo, así nos vamos, al entretiempo a pura emoción, por Jara, Villamitre 1, Juventud Unida 0. Mirá que bien caro para Solari, viene el centro y gol de Juventud Unida González, increíble, gol de Juventud Unida González, que se saca la camiseta, lo van a amonestar, increíble, como Juventud Unida, termina empatando el partido en la recta final del encuentro, en 44, un pelotazo bárbaro, del 5 caro, a las espaldas de Ijitz, allí picó Solari, el que recién se golpeó contra el paredón, llegó hasta el fondo, tiró el centro, no pudo cortar Tabuliere, y con el arco a su merced, el recién ingresado en el segundo tiempo, el 18 González, Hernán González, marca el empate, merecimientos, en el fútbol nunca los hay, porque la verdad que en 85 minutos, Villamitre controló las acciones, pero está empatando, Juventud Unida, con ese buen pelotazo de caro, con ese buen desborde de Solari y la definición del jugador González, 1 a 1 el partido. Gracias por ver el video.